Grande en el mundo de la salsa mora, violeta barra y anécdalo ser y costurera bailarina del agua transparente agua llena de pájadas tantores violeta barra de chile que cuando lo sabe perfecto distinto lo niño del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a mí que me ha dado tan me ha dado el sonido y en la mercedaria con él las palabras que pienso y de claro madre, amigo, hermano y luz alumbrado y ayudo de mano del que estoy amando gracias al amigo que me ha dado tan me ha dado la marcha de mis pies cansadas con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a mi gracias a mi que me ha dado tan y el corazón me dio el corazón me dio el corazón mi viejito de su mar cuando miro el fruto del ser humano cuando miro el pueblo tan lejos del mar cuando miro el fondo de tus ojos la luz gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así lo distingo dicha vez quebrado los dos materiales que forman mi canto el canto es el es el mismo canto el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida gracias por la vida gracias a la vida gracias a ti gracias a la vida Gracias.